No sé si dejarlo fuera o... Mientras que luego te acuerdes que está fuera No me he chocado Un poquito Joder, pues estoy separado Ya, no, no, pero porque... O sea, ¿tú sabes lo típico de cuando te rozas y haces... Y te alejas un poquito? Sí Pues eso, eso, eso es lo que ha pasado Pero sí, 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 seguramente no ha dejado mucha marca tampoco No te preocupes Hostia, qué bonito es las luces de eso, de ahí delante Igual, ¿o qué? No sé, eso de ahí delante, es que no sé qué es La tienda de bicicletas No, coño Lo va a pasar por Twitter Otra cosa no, pero me voy a pasar el día entero haciendo fotos de Twitter Y ahora tu idea, qué bonitas las farolas Ah, vale Nunca te había fijado No sé ni qué es eso, pero es bonito Ya está Es que no me voy a dejar publicarse las fotos Ah, claro, no, yo eso no lo digo Pero, pero, ¿qué es? Es que no lo sé Es que... Es una iglesia Catedral Yo no sé ni qué es eso, pero bonito Claro, como tal es un departamento de policía Ya voy a tener al Alex en plan, ¿cómo que no sabes qué es eso? No, 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 yo por ejemplo O sea, he pasado por delante porque no me ha quedado de otra En algún que otro trabajillo ¿Y si te ha pasado una poli? ¿Te has visto alguna poli? Sí, hay dos, hay tres Hombre, pues el contacto vendría de puta madre, ¿no? Las cosas como son No, pero no conozco a ninguno O sí, pero las he conocido fuera de servicio También puede ser Yo qué sé, conozco a muchas peñas Coño, ¿una limusina? ¿Dónde? Lina Coño, es verdad Una rosa La tuneamos Vamos, si me enteroqué En plan, disculpe En plan, les quitamos los coches a los de la calle y se los tuneamos Como se quejan, pero luego es como sustos que dan gusto Por cierto, no me has dicho nada de mi máscara No Ah, pues me he flipado O sea, te lo juro, pensaba que sí Ah, ya sé por qué no te he dicho nada, claro Es porque justamente antes estaba Kira Y me paró con lo de fichar y tal Chao Bueno, es que ayer me dio un buy-bend de esos Venga, cámbiate y vamos al sitio este Al licis No, sí, he visto las fotos en Twitter La de yo entre las dos Sí, he visto las fotos de Twitter Sí, sí, la sí Miraba para arriba del del suelo y parecía un parque de bolas, eso Hola Dios, empático Mejor no vea la que está en el de este de buses Lleva ahí media hora, la pobre Hey, look, it's fuckface Se está enfadando ella sola Se está enfadando ella sola La solución a la vida Ante grandes problemas Hola, le gustas a mi amigo Te ha guiñado un ojo, ¿no? No tengo ni potencia Es que estaba distraído Pero... Le gustas a mi amigo Lo que te estaba diciendo Sí ¿Y qué tal la noche? Aparte de lo del licis Ah, yo es que volví del licis y me dormí aquí Ah, vale Estaba reventado Nadie me imagino Yo a ver si... Si hoy... Se me ha calmado el relico o algo, ¿sabes? Y no me mandan a dormir otra vez a la misma hora Por cierto, voy a ver si lo tengo Voy a ver si lo tengo que actualizar Eh, fue ayer O sea, si no lo hiciste ayer Hazlo Sí, sí Cuéntate Y qué pasa si no lo actualizo Yo no querría comprobarlo No te voy a engañar Por si acaso No me hagan nada Y las... ¿Estas las coges o no? Vale Lo que te regalan una vez al día Ah, vale Sí, sí, sí Eso, sí, claro Ah, vale Por igual vas Eh... Como por el tercero Porque el primer día no sabía de su existencia Claro, es lo que tiene Yo quiero el último Ya, no te jode Yo creo que todos Puede ser Yo creo el penúltimo ¿Te imagino? No te haces a la idea Te cambio por el último, si quieres Nada Dame que era el último Quiero un poco de todo Te va a decir si te venías Ah, vale ¿No te haces algún conjunto de ropa? ¿Para cambiar, no? No sé No sé Llegas a... A venir Eh... Unos momentitos antes Que cuando te has despertado hoy Y me hubieses pillado justo Yendo a una tienda de ropa Que me había hecho Me había hecho uno Justo Solo que Que es lo que te he dicho antes Que me había hecho el cambio de look Pero como ya estabas por aquí Currando Dije Lo vas a acompañar No pasa nada A la semana voy a intentar Estar cambiando de look A la semana A la semana, sí A la semana, sí Exactamente Cuando yo la ropa diga Escúchame Oye, que tengo Dani propio Sí, sí Cuando pueda ir a la guardería Ahí Oye, que ya me pueden multar Sí Esa es Ya En cuanto pase eso Tiro esta ropa A la mierda Y ya me creo otra Voy a la tienda de ropa Y digo Ey ¿Para qué lavarla? ¿Para qué? ¿Para qué lavarla? ¿Para qué? Pero si Pero si ya tiene DNI propio Ya es una persona Ya es una persona O sea Me tendrían que dar manutención Me tendrían que dar Algo por la manutención Pero no Pues yo eso Yo estoy por ir un momento A la tienda de ropa Y No lo sé A ver Es verdad Mejor que te lo corte a ti ¡Suerte! Venga, anda Chau, chau No te preocupes 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 Gracias. Gracias. ¿Qué te ha abierto a todo esto? ¿No hay troma? Bueno, es momento de aprovechar. ¿Qué juegos hay más? ¿No puedo hacerme un tiki-toko? Yo quiero un tiki-toko. Ahora quiero un tiki-toko, tío. Amén. Amén. Creo que sí no funciona. Amén. Vale. ¿Por qué no funciona? Ah, optimización. Optimízame. No. 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 Siempre funcionando mal. ¿Qué más me caen los de Apple? Si es que no puede ser. ¡Oye! Bueno, pues no. Vamos a jugar un Pac-Man. Tu mamá. No tenemos que hacer nada. No tenemos que hacer nada. ¿La llamo a ver si está por ahí? ¿O no os ha cogido tampoco el teléfono a vosotros? Es que ella tiene el mío pero yo no tengo el suyo. Ah, pues la llamo en un momento a ver si está. No. A ver, apunto. No parece estar disponible. ¿Necesitáis algo? Que le diga algo. Cuando me diga. Eh... Dime, dime. Cinco, cinco. Sí. Tres, siete. Sí. Cuatro, cero. Sí. Cuatro, uno, cero. Él está. Llamo. Sí. 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 ¿Qué pasa? Llamo. No, no. Pero ha dicho que no estaba disponible. Ah, vale. Pues en cuanto esté, de todos modos, le digo que habéis pasado por aquí. Ok, ok. Sí, que... ¿Quién escriba o algo? Vale. Ningún problema. Eh... yo tengo que comentar alguna cosa. Ok. Venga. Venga. Pase buen día. Nos vemos. ¿Vivieron? Venga. Gracias por ver el video. Bien. Pues en su propia. Venga. 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 ¿Por qué no funciona el Flappy Bird? ¿Por qué no funciona el Flappy Bird? Yo me quería jugar un Flappy Bird.